Bienvenidos una semana más a todos mis Virgos a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Kuri, antes que nada disculparme, la semana pasada pues había muchos cambios de temperatura Mucho frío, después mucho calor, después Kalima que es esa tierra que viene del desierto saharaui con el aire Y bueno, me pasó factura, me puse pachuchilla, todavía estoy un poco fañosa Espero que se me escuche alto y claro Pero es que la semana pasada me resultó completamente imposible grabar porque de hecho perdí la voz por completo No estaba afónica, estaba disfónica, o sea, no podía articular palabras con lo que a mí me gusta hablar Bueno, Virgo, esta semana vamos a hacer una lectura para las personitas del signo de Virgo En Sol, Luna, Ascendente o Venus y su persona especial Esa persona que estás empezando a conocer, que no sabes muy bien qué sientes, qué piensas, cuáles son sus intenciones para contigo y demás O bien esa relación que está empezando a dar sus primeros pasos Vamos a preguntarle nuevamente al Tarot de los gatitos y vamos allá Vamos a ver cuál es el mensaje que nos cae esta semanita Para Virgo, la lectura de su persona especial Virgo y su persona especial Virgo y su persona especial Virgo y su personita especial Vamos allá Tenemos a Sagitario por aquí ¡Ay! Me encanta Me encanta Tenemos Sagitario, tenemos energía de Pisces también Bien, Virgo, vamos a ver Mira, a ver, disculpa un segundo A ver si se ve mejor Para que se vean todas las cartitas Igualmente yo siempre las muestro todas a cámara Vamos a ver, Virgo Yo estoy viendo Que aquí conociste a una persona Fue como que te vino Para algunos de ustedes Porque no va a ser O sea, son demasiadas las personas que ven estos vídeos No puede resonar Al 100% con todos Pero es que aquí estoy viendo dos cosas O bien, algunos de ustedes Conocieron de imprevisto Cuando ya no se lo esperaban Conocieron a una persona Con la que rápidamente Tuvieron una conexión inequívoca Un coqueteo Un flirteo Intimidad Sexualidad Mucha pasión Mucha, mucha pasión Esto para algunos de mis Virgos Para otros de ustedes Es que conocieron a una persona Que se podía encontrar Incluso a cierta distancia Estamos hablando de que viviera En otra región de tu país En otro país También En otra En otro continente Podemos estar hablando Y que de repente Haya viajado Haya dado el paso De venir a buscarte De venirte a ver Porque esta persona siente fuego Cuando te ve Esta persona Vamos Le encantas Una persona muy proactiva Una persona que está Muy dispuesta Virgo A demostrarte Todo el interés Toda la pasión Toda la química Que desborda Por ti Ya sea Una cuestión O la otra Que se haya encontrado A distancia Y haya Decidido viajar Para poder dar rienda Suelta a la pasión Como el Haber conocido A una persona Cuando menos te lo esperabas Y conectar Y tener esa química Y dar rienda suelta Pues a esos Instintos ¿No? Yo aquí veo Una Una sexualidad Que es Indudable Se encantan Saltan Vamos Chispas No Lo siguiente Cada vez que se ven Cada vez que hablan La temperatura sube Porque es que hay una química Bestial Entre ambos Fíjate que Virgo Yo aquí te veo Que Incluso Anteriormente ¿No? Incluso Sin tener Nada que ver Con esta personita Tú eres una persona Que lo ha dado todo Eres una persona Entregada Una persona Que se lo ha currado Que respeta A sus parejas Que lucha Porque siempre Salgan bien Digamos que eres una persona Que habiéndolo dado todo Ya te ha llegado La hora De recoger Lo mismo Es decir Tú llevas un tiempo Sembrando Amor Y ahora es tiempo De cosecha Y lo que vas a recoger Es amor Te lo trae Desde esta persona Fíjate que Algunos de ustedes Incluso ya estaban Perdiendo un poquito La fe Estaban perdiendo La esperanza Parece que No había nadie Que les tomara en serio Que todo siempre Era lo mismo Virgo Se acabó Se acabó Has hecho el bien Has ido dando amor Por ahí Pues ahora El universo Te Recompensa Enviándote Una persona Que muy probablemente Es un alma Gemela tuya Te recompensa Con mucho amor Lo que tú has dado Ni más ni menos Tú le dedicaste Tiempo Le dedicaste Energía A esta persona Esta persona Viene Vamos Con el mismo Sentimiento O sea Aquí hay Un amor Una comprensión Una compenetración Hay una química O sea Es que no solamente Es En la intimidad No solamente es Que físicamente Se atraen Porque tienen Ese magnetismo Que no pueden Apartar sus ojos El uno del otro Es que aquí Esto va mucho más allá Estamos hablando De desarrollar Un sentimiento Real Profundo Ustedes Se encantan Yo aquí veo Dos personas Que poquito a poco Y de hecho Puede que haya empezado Como una aventura Como un Vamos a Pasarlo bien Vamos a darle Un poquito de alegría Al cuerpo Si tú me entendiste Si no lo entiendes Pregúntale al niño Que tengas más cerca Que el niño seguro Que te lo explican Un segundo Porque cada día Son más listos Entonces La cuestión es Tú me entendiste Yo sé que tú me entendiste Virgo Yo sé que sí La cuestión es Algunos de ustedes Incluso puede Haber empezado Como Un rollito Esporádico Un Vamos a pasarlo bien Y lo que no Pensaron era Que iban a terminar Flechándose Pero el uno Con el otro O sea Esto aquí es recíproco Dos personas Que tienen El mismo sentimiento Para dar Y para compartir A la otra persona Aquí de hecho Yo veo Que esta personita Te va a demostrar Cuando tú pienses Que esta persona A veces se mantiene Fría Que a lo mejor Está No sé Dos días Sin escribirte Sin llamarte Que a lo mejor No es una persona Porque a lo mejor Le cuesta un poco Expresar Que piensa en ti O que se ha acordado De ti Poquito a poco Esta persona Te va a ir Demostrando Que es que le encanta Es que le encanta Esta persona Viene A luchar A demostrarte Que está ahí Por y para ti Esto te hace Recuperar Mucha autoestima La fe En el amor Te hace Vamos Es como un bálsamo Es un bálsamo De hecho Muchos de ustedes Están heridos Por relaciones Anteriores O incluso porque A lo mejor Pues la situación Que estamos viviendo Desde hace un par de años Con el rollo De la pandemia Y demás Muchos de ustedes Puede ser Que estén Un poquillo Cabibajos Que hayan perdido Autoestima Que se hayan Decaído Un poquito Y el mero hecho De que esta persona Entre en tu energía Es un subidón Es una persona Que está aquí Vamos Es que no es Cualquier persona Ahora vas a entender Por qué di el gritillo Ese Del principio Tú eres Virgo Mi amor Tú eres Reina De bastos Tú eres Una persona Amable Una persona Trabajadora Empática Altruista Que siempre está Por ahí Dispuesta A ayudar a los demás Sin esperar Nada a cambio Eres un misterio Y eres Vamos Allá por donde vas Arrasas Y tú lo sabes Esta es la energía Que tú estás Desprendiendo Hacia esta persona Es como te ve Pero mira lo que tienes A tu lado Tienes Ni más ni menos Que al rey de bastos ¿Qué significa eso? Significa varias cosas Significa Primero Que están hechos Tal para cual Que se entienden A la perfección Que tienen Una filosofía De vida Unos intereses Y demás Bastante Afín Significa Que se complementan A la perfección Significa Que tú A esta persona También la ves Con la misma energía Con la que esta persona Te está concibiendo Pero es que Aquí hay otra cosa Ya lo he explicado Varias veces Y las veces Que haga falta Por ustedes Las veces Que haga falta Hay 78 cartas En el mazo Del tarot No suele pasar Muy frecuente Que en una misma tirada Caigan Rey y reina Del mismo palo Del mazo No No es algo Que suela pasar Con mucha frecuencia Cuando esto sucede Reina y rey De bastos En este caso A mí lo que me está Indicando es Que es una conexión Divina Es una conexión Que ha sido Orquestada Desde arriba Dos personas Afines Que tienen que estar Juntas Pero no son Simplemente Dos personas afines Muchas veces Este tipo de conexiones Tienen que ver Con almas gemelas Pero es que Me lo estaría corroborando Este deut de copas Que tenemos aquí Por lo tanto Muchos de mis virgos Están lidiando Con la persona Correcta Con la persona Predestinada A llegar a tu vida Porque tengo que Aprender esto Y te voy a enseñar A ti Esto otro Son personas Que tienen que estar Juntas Simple y llanamente Es algo Orquestado Desde arriba Virgo Estás siendo Muy intuitivo Muy intuitivo Estás estudiando Analizando Con cautela Cada palabra Cada paso Que da esta persona Porque claro Me imagino Que algunos de mis virgos Tendrán miedo A que le salga rana Esto no te va a pasar Virgo Con esta persona Esto no te va a pasar Porque es que Está hecho A tu imagen Y semejanza Simple y llanamente Fíjate que Esta persona Mientras tú Puedes estar Por momentos Desconfiando Un poquito Esta persona Mira Tú eres el pajarito Tú eres el pajarito Te explico Lo que quiere hacer Esta persona contigo Te quiere comer A besos A chuchones A cariñitos Esta persona Te atesora Te atesora Virgo Esta persona Te ve sumamente Bella Sumamente hermosa Sumamente abundante Para esta persona Eres algo Que merece Mucho La pena Atesorar Así que Virgo Yo que quieres Que te diga No creo Que tarde Mucho No creo Que tarde Mucho En darse Por aquí Una relación Como tal Aquí de hecho Viene un cambio Un cambio Que va a ser En beneficio De ambas personas Yo aquí veo Dos personas Que vamos Los sentimientos Increchendo Que sí Que de momento Lo disfrazamos Porque nos lo podemos Permitir Lo disfrazamos De buen rollo De que a lo mejor Somos amigos Con derecho De que nos gustamos De que existe química De que nos lo pasamos Bien en la alcoba Esto no queda Aquí solo Acuérdate De lo que te estoy diciendo Aquí en relativo breve Va a terminar Dando paso A otro Tipo De vínculo Virgo Esta ha sido Tu lectura de hoy Espero que te haya gustado Si resonó contigo Espero que Que bueno Que te hayas Suscrito al canal Si no lo has hecho ya Y me ayudaría muchísimo Si me dejaras un like Muchísimas gracias Y hasta pronto Virgo ¡Gracias!